MAPE SPORT TV Todo un éxito resultó la primera carrera y caminata de 13 visión por la niñez de Yucatán que se corrió este domingo por las principales calles de Mérida y que recaudó por concepto de la inscripción de los participantes 117 mil 500 pesos que fueron donados al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo Enrique Cerón Diana fue el ganador absoluto tras cronometrar 35 minutos 58 segundos en la carrera de 10 kilómetros Rosalba Mesh con un tiempo de 46.13 fue la triunfadora en femenil en tanto que José Morales se llevó el primer lugar en silla sobre ruedas con 34.05 y Víctor Paz se adjudicó con 51.02 la categoría de trabajadores de 13 visión En Submaster Baronil Jorge González se llevó la medalla de oro con tiempo de 37 minutos Gabriel Hernández ocupó el primer sitio en Submaster Femenil con 47 minutos 25 segundos Roger Chichán obtuvo el sitio de honor con 40.08 en Master Baronil mientras que Carmen Méndez Cervantes hizo lo propio con 48.40 en Master Femenil En Veteranos Baronil Rafael Ocampo cronometró 41.52 para llevarse la categoría y Nuria Matú se llevó la de la rama femenil con 53.15 Regino González triunfó en Veteranos Plus Baronil con 47.16 e Inés Manzano en la rama femenil con una hora 4 minutos 25 segundos Este evento contó con el aval de la Asociación Yucateca de Atletismo Organismo que reportó una participación de 1.300 competidores tanto en la carrera de 10 kilómetros como en la caminata familiar de 5.000 metros La primera carrera y caminata por la niñez de Yucatán se transmitió en vivo por 13 visión y se registró como la primera competencia en su tipo que se transmite por la televisión de Yucatán Durante tres horas se televisó el evento deportivo y el festival infantil desde la concha acústica del Parque de las Américas reportándose una transmisión sin contratiempos en la señal de aire e internet de 13 visión Desafortunadamente la señal que se retransmitió por el canal 9 de Cable Más reportó deficiencias en el audio por problemas técnicos propios de la empresa de televisión por cable Llegó al gran día, primera carrera y caminata de 13 visión por la niñez de Yucatán Cobertura total, este domingo a partir de las 6.45 de la mañana, transmisión en vivo Corre, camina y ejercítate con 13 visión Con tu apoyo vamos a ayudar a los niños del Caimede El gobernador del estado, Rolando Zapata Bello participó este domingo en la primera carrera y caminata de 13 visión por la niñez de Yucatán y recorrió con su familia la caminata de los 5 kilómetros Efectivamente muy satisfactoria la participación de toda la gente, la respuesta muchísima gente en la carrera, en la caminata y bueno pues yo creo que eso demuestra como se va consolidando en nuestra población en nuestra sociedad la cultura de la activación física Señores, esa activación que vemos todos los domingos, todos los fines de semana ha crecido el interés, pero lo más importante, hacer deporte familiarmente efectivamente como una forma de convivir con la familia como una forma de tener una vida saludable de hacerle un gran favor a tu cuerpo para hacer ejercicio y es algo positivo en todos los aspectos empezar un domingo de manera agradable, saludable conviviendo con la familia en todos los aspectos positivos Por su parte, la presidenta del DIF Yucatán Sarita Blancárteres Zapata agradeció la participación de los atletas en este evento deportivo para ayudar juntos a los niños del Caimede Pues lo importante es participar y pensar que la causa es para el Caimede para ayudar al Caimede para ayudar a niños que están muy necesitados y pues la sociedad y el gobierno tienen que trabajar en equipo Enrique Cerón Diana, ganador absoluto de la carrera de los 10 kilómetros se dijo orgulloso y recordó que en el 2005 también se llevó el primer lugar en la carrera de 5 kilómetros que organizó Sistema Tele Yucatán Gracias a Dios se dieron las cosas para que el resultado pueda ser positivo y pues quisiera aprovechar esta señal para agradecer a la Canal 13 que apoya este tipo de eventos una empresa tan importante para nuestro estado a todos los niveles pues realmente se luce con esta carrera del día de hoy José Morales, ganador de la categoría en silla sobre ruedas felicitó a los organizadores y aseguró que trabajó previamente para lograr el triunfo en esta competencia Cansado pero logré destacar el objetivo siempre mi récord es mantener 30 minutos en los 10 kilómetros ¿Contento por tu resultado, por el esfuerzo? Pues contento por mi resultado y el esfuerzo que venimos haciendo diario, diario